El Hotel Villas Laifel se encuentra en Córdoba, a 15 kilómetros de Orizaba, y ofrece wifi gratuita y piscina exterior abierta todo el año. Este establecimiento alberga restaurante y proporciona aparcamiento privado gratuito. Las habitaciones están equipadas con televisión de pantalla, plana, cafetera, zapatillas y artículos de aseo gratuitos. Algunas tienen zona de estar. La recepción está abierta a las 24 horas. El hotel también dispone de mesa de billar. El aeropuerto general Heriberto Jara se halla a 87 kilómetros. Deja tu opinión sobre este establecimiento en la sección de comentarios y suscríbete a nuestro canal para conocer los mejores hoteles del mundo.